Un poco después, el hijo de la viuda se enfermó. Su enfermedad era tan grave que dejó de respirar. Entonces la mujer le dijo a Elías, profeta, ¿qué tienes en mi contra? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo? Entonces Elías le contestó, dame a tu hijo. Elías tomó al niño del regazo de la viuda, lo llevó a su propia habitación y lo acostó sobre su cama. Luego le rogó a Dios en voz alta, Dios mío, ¿cómo puedes traer tal desgracia sobre esta viuda que me recibió en su casa? No dejes morir a ese niño. Luego de haber dicho esto, Elías se tendió tres veces sobre el cuerpo del niño y en voz alta le rogó a Dios, Dios mío, Dios mío, devuélvele la vida a este niño. Dios escuchó la oración de Elías y el niño volvió a vivir. Entonces Elías tomó al niño, lo bajó del primer piso, se lo entregó a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive. La mujer le contestó, ahora sé que de veras eres profeta de Dios y que tus mensajes vienen de él. Gracias. Gracias.